Este incidente OVNI fue una colisión aérea ocurrida en la localidad de Coyame, en Chihuahua, México, entre un supuesto objeto volador y un avión Cessna 180. La noche del 25 de agosto de 1974, un objeto desconocido proveniente del Golfo de México fue detectado por los radares de la Defensa Aérea de Estados Unidos cuando se acercaba velozmente al espacio aéreo norteamericano. En un principio, se pensó que el objeto podría ser un meteorito, pero esta idea fue descartada debido a la diferencia en los movimientos de uno y otro al momento del descenso. Aparentemente, entraría a suelo norteamericano por el suroeste de Corpus Christi, en Texas, pero cambió de dirección con rumbo a territorio mexicano, ingresando hasta un punto solitario en los alrededores de Coyame, cercano a la frontera. En ese lugar, el extraño objeto desapareció de las pantallas del radar de la Defensa Aérea. Al poco rato, se informó que un avión proveniente de El Paso había aterrizado en esa zona. Se observó que el ovni y el avión desaparecieron del radar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al día siguiente, las autoridades mexicanas realizaron un operativo para la búsqueda del avión desaparecido. A las 10.30, llegó un informe de radio que indicaba que los restos de la aeronave habían sido detectados en el aire. Poco después, llegó otro informe de un segundo avión en el suelo, a pocos kilómetros del primero. Un tercer informe señaló que el segundo avión tenía forma circular y que se encontraba muy dañado. El gobierno norteamericano ofreció su ayuda para la recuperación de los restos de las naves, pero fue rechazada. Los aviones que sobrevolaron la zona indicaron que el disco volador y el avión habían sido retirados del sitio del accidente en camiones de plataforma. Vuelos posteriores confirmaron que el convoy se había ido del lugar rumbo al sur, pero que se había detenido en un paraje solitario antes de llegar a las áreas habitadas o carreteras principales. Las fotografías tomadas en los sobrevuelos mostraban a los camiones y jeep detenidos. Algunos tenían las puertas abiertas y se podía ver dos cuerpos humanos tendidos en el suelo. Después de ver esa información, la CIA tomó la decisión de lanzar un equipo para la recuperación del objeto, enviando cuatro helicópteros al lugar. Cuando llegaron, vieron que todo el personal del convoy estaba muerto, la mayoría dentro de los camiones. Engancharon el objeto redondo a un helicóptero y comenzaron a trasladarlo. Reunieron los vehículos y los cuerpos de los militares mexicanos. Finalmente, destruyeron los restos, incluido el avión Cessna, con explosivos y se retiraron de la zona. Después, no se sabe qué pasó con el objeto recuperado. El ejército mexicano ha negado que haya sucedido el incidente y que hayan muerto soldados, aunque existen reportes de las comunicaciones transmitidas por radio ese día como una prueba que contradice su negativa.